Un día de San Eugenio, yendo hacia el pardo, le conocí, era el torero de Mastronio y el más castizo de todo Madrid. Iba en caleza pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí. Tiro la capa con gesto altivo, y descubriéndose, me dijo así. Pisa morena, pisa con garbón, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote, que haya pisado, que haya pisado tan lindo piel. ¿Pero por qué la ha dejado usted cantar? Se ha empeñado. Antes que nada, es un artista. Un lunes abrileñe, él toreaba y a verle fui. Nunca lo hiciera, que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí. Y un relicario sacó del pecho que yo enseguida que yo enseguida reconoci cuando el torero caía inerte en su delirio. decí así. Pisa morena, pisa con garbón, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. con el trocito de mi capa. Aplausos